Las costumbres de cada pueblo son diferentes. En esta ocasión nos tocó grabar una boda en San Pablo y Aganiza, y así fue los preparativos. Los familiares de los novios llevaron los guajolotes en un paraje para preparar la carne. Ustedes entenderán que no puedo usar algunas palabras porque YouTube no lo permite. En las bodas usan la carne de guajolote y de cerdo, también carne de res, y son preparados unos días antes del día de la boda. La labor de los hombres es preparar la carne y las mujeres preparan los tamales de frijol y tortillas. En cada boda los invitados ayudan en los preparativos, dos días antes de la fiesta se reúnen para ayudar a los novios. ¡Gracias! 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 Las mujeres preparan las hojas de aguacate para envolver los tamales de frijol. Las hojas les dan rico sabor. ¡Gracias! 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 La masa se va extendiendo en una mesa para luego embarrarlo de pasta de frijol. ¡Gracias! 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 Se va doblando y dándole un tamaño cortándolo en pedazos. Luego se va enrollando con hoja de aguacate y hoja de caña o de maíz. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para amarrarlo se usa la fibra del tallo del plátano. ¡Gracias! ¡We are in the city! ¡ahah! Ah! Ah! liquido 파 Tanuka sürecis Av Koca 알 ¡Gracias! 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 La tradición es ir a lavar la carne en el lugar conocido como el Ojo de Agua. Y así es como los familiares preparan todo para el día de la boda. ¡Gracias! 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 Se me olvidaba mostrarles cómo cocen los tamales. En una tina se acomoda una parrilla para que no se mezcle la masa con el agua. Luego se acomoda los tamales. ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video Gracias por ver el video